El Centro para el Alto Rendimiento Comercial ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de cuáles son los elementos que predicen la fidelidad de un cliente. Para eso ha estudiado y analizado decenas de empresas de diferentes sectores para ver por qué sus clientes eran fieles y con ello extraer esos elementos que están detrás de la fidelidad de tal manera que si otra empresa los copia o reproduce exactamente puede predecir y garantizar también la fidelidad de sus clientes. Por lo tanto si tú estás en esta situación seguramente si copias estos elementos en concreto vas a encontrar que tus clientes aumentan su fidelidad y con ello por lógica también vas a aumentar tus ingresos o tus ventas. Por lo tanto toma nota de estos elementos y reprodúcelos de tal manera que vayas a encontrar esta fidelidad que seguro que te irá muy bien. Vamos a verlos a continuación. El primero de ellos es la cortesía de los empleados. La cortesía de los empleados es un factor clave fundamental para garantizar esta fidelidad. Por cortesía entendemos la manera que tienen de hablar, incluso las frases que dicen, los gestos, la mirada. Toda la comunicación del empleado hacia ese cliente va a estar detrás de la idea que tenga el cliente de si es más cortés o menos cortés ese trato. ¿Cómo poder mejorar la cortesía de tus empleados de manera fácil? Mi propuesta aquí parte de lo que llamo un enriquecimiento cortés. Un enriquecimiento cortés es utilizar las mismas frases que utilizas habitualmente pero con una muletilla o con un complemento de cortesía. Por ejemplo, si un empleado dice pase por aquí, el enriquecimiento cortés sería pase por aquí, por favor. Si estás cobrando con tarjeta, en lugar de aquí tiene, pues puedes decir aquí tiene, ya la puede guardar o aquí tiene y se la das en la mano. En algunas ocasiones a mí me han dado la tarjeta sobre la mesa, sobre el mostrador, arrastrándola. Bueno, si le tienes cariño a tu tarjeta, pues a lo mejor te molesta bastante que lleven a cabo ese comportamiento. Una mirada de ojos y una entrega en mano diciendo ya la puede guardar, pues puede ser un enriquecimiento cortés de mucho interés. La simple despedida, en lugar de adiós, puede decir hasta pronto, espero volver a verle. Ya me contará qué tal le sale el producto. Es decir, en meter estas frases que enriquecen a nivel de cortesía la comunicación puede ser una grandísima ayuda. El segundo de los elementos, después de ese pilar fundamental de la cortesía de los empleados, es la gestión de los tiempos de espera. La gestión de los tiempos de espera es importante porque hoy en día la gente va con prisa, con tiempos contados, con necesidad de llegar a otro sitio justo después. Y una de las cosas que menos soporta la gente es tener que esperar. Por lo tanto, la gestión de los tiempos de espera va a garantizar que tu cliente sea más fiel. Esto lo ves en el día a día, por ejemplo, en los supermercados cuando hay tres o cuatro personas en la cola. Ves que enseguida llaman por la megafonía a otra cajera o cajero para que no se acumule mucha cola. Y tú mismo, tú misma has tenido la experiencia de tener que esperar en algún sitio y a veces has dejado el producto que ibas a comprar ahí simplemente porque te han hecho esperar o, mejor dicho, porque no han gestionado bien los tiempos de espera. Porque en algunas ocasiones el tener que esperar es algo que no podemos cambiar, pero si sabes gestionar ese tiempo de espera puede que el cliente se quede ahí y se fidelice más. ¿Cómo gestionar los tiempos de espera? Bueno, lo primero de todo es reducir los tiempos de espera si puedes actuar para ello. Si tienes que hacer, por ejemplo, una tarea en contacto con los clientes y una tarea administrativa, actuar para reducir los tiempos de espera supondría dar prioridad a las personas o a los clientes frente a las tareas administrativas. No es ni la primera ni la segunda vez que yo tengo que ir a hacer, por ejemplo, un trámite a un banco y cuando entro en el banco estoy con los brazos cruzados al lado de una mesa esperando a que la persona de la mesa levante la cabeza y me pregunte qué deseo. Esto me recuerda a uno de los trabajos más divertidos que yo he tenido en mi vida, que es cuando trabajé de Mystery Shopper o de Cliente Misterioso. Yo tenía que analizar la calidad en el servicio que se prestaba en diferentes bancos y recuerdo que mi papel era llegar al banco y decir que quería pedir información para una hipoteca porque quería pedir una hipoteca. Y en uno de los bancos en los que entré, concretamente en la ciudad de Castellón, estuve con los brazos cruzados al lado de una persona que estaba con su ordenador, estuve aproximadamente unos 16 minutos hasta que esta persona levantó la cabeza y me preguntó qué deseaba. Yo, claro, le dije, pues mira, deseo vengo a pedir información de una hipoteca, me gustaría que me informárais. Y esa persona en concreto estaba dando prioridad a las máquinas frente a las personas, o a los procesos administrativos frente a las personas. Lo podéis encontrar en diferentes sectores. En el comercio podéis ver gente que prioriza a reponer frente a atender, entonces a veces no encuentras una persona que te atienda porque están todos dándole más importancia a la reposición. Entonces, la fidelidad parte de que estén gestionando de manera activa los tiempos de espera, esto es fundamental y para ello tratar de reducir los tiempos de espera del cliente. En segundo lugar, si no puedes reducirlo, informar de la espera. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando te llaman y tienes que hacer una gestión para dar respuesta a esa llamada de ese cliente y le dices, bueno, esto puede tardar unos 30 segundos o un minuto, por favor no cuelgue, manténgase en la espera. Cuando tú estás informando de esto puede tardar este tiempo, el cliente se imagina ya ese tiempo que tiene que esperar y no genera tanta ansiedad por no saber cuánto tiempo tiene que esperar. Esto me hace recordar una anécdota de hace unos días, pues que me robaron la bicicleta, me habían dicho que Valencia es una ciudad en la que suelen robar las bicicletas, pues bueno, me tocó a mí. Esa tarde-noche fui a poner la denuncia correspondiente a la comisaría de policía. Cuando llegué había solo una persona delante de mí, entonces me pareció que no tenía que esperar mucho y cuando pasó esa persona la atendieron unos 5-10 minutos y yo estaría esperando aproximadamente unos 40 minutos más para luego ser atendido para poner la denuncia. Bueno, yo no era el cliente de esa comisaría de policía, pero desde luego el trato que me dieron haciéndome esperar, y no solo eso, sino lo que considero todavía peor, no informándome del tiempo de espera, eso generó una frustración y una ansiedad que para nada es agradable. Si eso te pasa en relación con algún comercio o con algún negocio o con alguna empresa y te hacen estar allí sentado sin darte información del tiempo que tienes que esperar, pues es muy muy frustrante. Si te dan información, la situación se lleva, sin lugar a duda, muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo dar información? Pues diciendo frases como esta consulta me tardará aproximadamente 15 minutos o el revisar si lo tengo en el almacén me va a tardar aproximadamente unos 3 o 4 minutos, enseguida estoy aquí. El informar del tiempo de espera es algo que se puede convertir en una muy buena costumbre, ya sea cuando tienes seguida al cliente o ya sea cuando el cliente está al teléfono. Y cuando no puedes reducir el tiempo de espera, otra de las cosas que te aconsejo es actuar para entretener al cliente durante su espera. Esto es un elemento extraordinario y muy eficaz para mantener la calma, la tranquilidad del cliente que es entretenerle. Si has tenido que ir alguna vez al dentista o al médico, quizás hayas visto que hay revistas encima de las mesas, bueno, eso es un método para entretener, para que la espera no se te haga tan poco llevadera. Hay veces en donde incluso ves televisores, en donde están poniendo algunos programas, con el mismo motivo, con el motivo de entretener. Hay lugares en donde te lavan el coche y mientras esperas tienen wifi. Bueno, ahora todo el mundo está con el smartphone, conectando a redes sociales, pues si te ponen wifi, pues la espera se te hace mucho más llevadera. Incluso concesionarios de coches o talleres de coches, mejor dicho, en donde mientras te cambian el aceite, pues tienen una pequeñita salita de espera con wifi o con otros elementos, con máquina de café, a lo mejor, con alguna máquina de refrescos. Incluso si te quieres tomar puntos, pon ese café gratuito, pon esos refrescos, porque quizás no sea tampoco un coste tan grande, no lo sé, dependiendo de lo que vayas a ganar con esos clientes que se vuelven fieles. Entonces este punto es actuar para entretener durante la espera. Es algo que debes de llevar a cabo. Entonces de estas cosas que te he comentado, ¿cuáles estás llevando a cabo ya en la empresa? Estás actuando, tienes un método o un protocolo para actuar para reducir los tiempos de espera, es así. ¿Cuál es el protocolo de manera concreta para reducir los tiempos de espera? Veías en el ejemplo que, por ejemplo, en algunos supermercados, cuando hay más de tres personas en cola o cuatro personas en cola, llaman a alguien. Eso es un protocolo estandarizado o establecido. En tu empresa tienes algún protocolo así. Informar de los tiempos de espera. ¿Tienes algún protocolo para informar de los tiempos de espera? Y, por último, hablábamos de actuar para entretener al cliente. Cuando el cliente tiene que esperar en tu negocio, ¿actúas de alguna manera para entretenerle, para que se sienta entretenido? Entonces, este es el primero de los puntos. Perdón, el segundo de los puntos. La gestión de los tiempos de espera. El tercero de los puntos o de los elementos es el asesoramiento basado en un alto conocimiento del producto o del servicio. Desde luego, cuanto mejor preparados estén tus comerciales, tus vendedores o el personal de atención al cliente en general, con respecto al producto que vendes o servicio que vendes, más fieles van a ser tus clientes. Entonces, lo que tienes que valorar es si tus vendedores y vendedoras conocen mucho y muy bien el producto el que venden. Por ejemplo, hace unas semanas me quise comprar unos zapatos y le dije a la vendedora que esos zapatos que me gustaban, unos que estaba probando, pero que me daban la sensación de que me iban a sudar demasiado los pies porque daba la sensación de que no transpiraban bien los zapatos. Y su contestación fue, pues mira, estos zapatos son de piel de vacuno, que es una piel natural que es de lo que mejor transpira en calzado, con lo cual los vas a notar frescos. Además, tiene un sistema de ventilación por la suela que impide que entre el agua, pero hace que se transpire, que se ventile la suela y con ello vas a notar los pies mucho más frescos. Tienes otras alternativas como estos zapatos o estos otros, pero si te das cuenta son sintéticos, en otras palabras, es plástico, es petróleo, y esto no transpira, es como si te pusieras bolsas de plástico en los pies, no transpira absolutamente nada. Entonces, si tu preocupación es el tema de que los pies los lleves frescos, te aconsejo estos que te estás probando porque sin duda te dejarán muy satisfechos. El hecho de que me dijera el tipo de piel del zapato, el hecho de que lo comparara con otros sintéticos, que me diera esa diferencia, mostraba un buen conocimiento del producto. Si una persona no conoce las ventajas que tiene la piel frente al sintético, simplemente levanta los hombros, es más difícil que el cliente se fidelice. Probable que en alguna ocasión haya sido alguna tienda o comercio, que ahora se te venga a la cabeza, en donde te trasladaban una idea muy profesional del producto o del servicio que vendían. Te lo explicaban muy bien, hacían una argumentación muy buena, muy profunda, muy adecuada, sabían manejar muy bien las objeciones o las preguntas que tú tenías y sin lugar a duda esto te ha servido para ser más fiel de ese establecimiento. Entonces, en tu negocio, fórmate tu bien y forma tu equipo muy bien con respecto al producto o servicio que vendes. Debes asegurarte de ese alto conocimiento. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las características concretas del producto, en cuanto a los complementos de ese producto y en cuanto a las ventajas de la competencia. Debes conocerlo también porque si sabes manejar las objeciones que te ponga el cliente con respecto a las ventajas de la competencia, vas a potenciar mucho tu producto o tu servicio. El cuarto de los puntos es un trato personalizado. Yo es de los que más destaco también en qué medida el trato que dan tus vendedores y vendedoras está personalizado o adaptado. Todo el mundo nos queremos sentir de algún modo especiales y si ese trato es personalizado lo vamos a conseguir. Para personalizar ese trato, te aconsejo tres elementos que son las puntas de un triángulo. En cada punta hay uno de estos tres elementos. El primero de ellos es el nombre. El segundo de ellos es la historia comercial. Y el tercero de ellos es el dato chorra. Ahora hablaremos de estos tres puntos dentro del apartado de trato personalizado como uno de los elementos que más fortalecen la fidelidad de tu cliente. El nombre, que era uno de los vértices de ese triángulo, es si sabes el nombre del cliente, utilízalo de vez en cuando. Llámale por su nombre. Quizás ese cliente sea un cliente que ha venido ya algunas veces a tu establecimiento. Te has quedado con el nombre porque a lo mejor aparece en la factura que te ha pedido o a lo mejor aparece en la tarjeta de crédito que te ha facilitado para pagarte en alguna ocasión o probablemente te lo haya dicho él o ella. Entonces, si ya has tenido acceso a su nombre, dirígete a él de vez en cuando por su nombre. Es uno de los elementos que personaliza el servicio. Además, muy vinculado a esto, permítele que te trate por tu nombre. Permítele que te trate por tu nombre. Para eso, hay algunas empresas que lleváis la plaquita aquí con vuestro nombre, entonces ya le das acceso a tu nombre y si no, facilítaselo de alguna manera. Ya sea poniéndoselo a lo mejor en el ticket de caja, le puedes decir, bueno, si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede preguntar por mí. Mi nombre es tal. Y se lo escribes ahí en el ticket. Otra manera es una manera bastante inteligente e interesante es decirle tu nombre de manera indirecta. Por ejemplo, si te llamas Carmen, pues le puedes decir al cliente que estás atendiendo. Sí, la semana pasada vino una clienta que se había comprado esto a decirme que le había gustado mucho. Me dijo, oye Carmen, oye, me ha salido fenomenal estos cojines que me has vendido. La verdad es que encaja muy bien con el color de las paredes. Si te refieres a ti misma como si fuera otro cliente que te está diciendo algo de ti, es una excusa muy buena para dejar escapar tu nombre. Te lo planteo porque en la medida en la que el cliente conozca tu nombre, se va a dirigir a ti por tu nombre, te vas a encontrar como más en casa. Y eso, desde luego, es un trato más cercano y personalizado. Esto ahonda mucho en lo que queremos conseguir, que es la fidelización. Teníamos el segundo elemento. ¿Te acuerdas de cuál era el segundo elemento? Después de nombre, la otro vértice, era, efectivamente, era historia comercial. Historia comercial significa, di y manifiesta que te acuerdas de lo que te une a nivel comercial con ese cliente. Si, por ejemplo, tú vendes libros en una librería y ese cliente hace dos meses vino y se compró un libro de Isabel Allende, vale, pues podemos pensar que en un plazo de dos meses es tiempo ya suficiente para que se lo haya empezado, lo haya avanzado y a lo mejor incluso se lo ha terminado. Entonces, si le ves de nuevo, pues pregúntale, oye, ¿qué tal el libro de Isabel Allende? ¿Te ha gustado? Si tú lo que trabajas es un taller mecánico, volvemos al ejemplo del taller, un cliente te traía un coche porque hacía un ruido en el motor, se le solucionó, pues al cabo de cinco meses, ese cliente vuelve y tú le reconoces y te acuerdas que venía por ese sonidito en el motor, le puedes preguntar, bueno, ¿qué? ¿el sonido que te ha vuelto a aparecer o ya no? Que el cliente vea que te acuerdas de esos pequeños detalles hace que se sienta importante, sobre todo porque el cliente sabe que tú tengas el negocio que tengas, tienes decenas o centenas de clientes y si te acuerdas de ese caso en concreto, de esa anécdota, le vas a hacer sentir importante. Hay negocios que por su naturaleza tienen decenas y decenas o centenas y centenas de clientes y muchos vendedores me han dicho, es que ¿cómo me voy a acordar de todos los clientes que he tenido? Eso es imposible. Si es verdad que no te puedes acordar de todos, mi consejo es que lleves una libretita de clientes importantes de los que es útil acordarte para garantizar su fidelización. En algunos negocios en los que yo he impartido formación en ventas, les aconsejaba llevar una libretita, tenerla al lado de la caja y cuando el cliente compre más de 600 euros en muebles, que era el caso de esta empresa en concreto, tomar ahí nota de qué se había llevado en concreto. Se ha llevado este sofá, se ha llevado esta mesa, se ha llevado tal y de ese modo vas teniendo un recuerdo un poco mayor. Si el cliente vuelve, pues es acercarte a la libreta y ver esas anotaciones que tú has tomado. Esas anotaciones te sirven también para poner el tercer vértice. Hablábamos de nombre, hablábamos de historia comercial y yo te decía que el tercer vértice en este elemento de trato personalizado era el dato chorra. Dato chorra significa di manifiesta que te acuerdas de algo que tiene que ver con la vida del cliente que no tiene apenas importancia o ninguna importancia a nivel comercial. Por ejemplo, si tu cliente tiene un perro que se llama Jackie, pues pregúntale por el perro porque la gente que tiene mascotas quiere a sus mascotas prácticamente como si fueran hijos. O si ha tenido un nieto y al nieto le llaman Jonathan, pregúntale por Jonathan para hablar de eso, del dato chorra. Dato chorra, insistimos, es algo que a nivel comercial no tiene mucha importancia pero sí para la vida del cliente. Por lo tanto, estás personalizando mucho el trato e insisto, el trato personalizado es uno de los factores que en el centro arco han visto que con muchísima diferencia incide en la fidelidad concreta o radical de tus clientes. Por lo tanto, asegúrate de que haces ese trato personalizado. Y el punto quinto, el quinto de los puntos o el quinto de los elementos para garantizar la fidelidad de tus clientes es la resolución eficaz de quejas. La resolución eficaz de situaciones difíciles. Es un éxito total y rotundo conseguir que un cliente que viene a quejarse o malhumorado con una mala experiencia convertirlo en un cliente fiel. Para eso, lo que debes hacer es saber manejar situaciones difíciles con clientes. Situaciones en donde el cliente tenga un estado alterado y saber calmarle o manejar bien esa situación. Una de las principales cosas que tienes que tener es una alta inteligencia emocional. Entendiendo inteligencia emocional como la habilidad de conocer y controlar tus propias emociones y observar, conocer las emociones de las personas que están contigo y ayudarle a controlarlas, a manejarlas. Un cliente enojado habitualmente viene nervioso y es fácil que te contagie ese nerviosismo. Por lo tanto, cuando hables con él es tan importante que pienses lo que le vas a decir cómo está tu estado interno a nivel emocional. Porque en la medida en la que se te descontrole has perdido toda la posibilidad de fidelizarle. Si pierdes el control de tus emociones no le vas a mantener como cliente. Para eso hay diferentes técnicas. Una de las más habituales es la técnica del borracho que consiste en actuar con ese cliente como si fuera... Bueno, como cuando vas acompañando a un amigo que va muy borracho a casa y ese amigo tira a vomitar no le pongas la mano encima de la boca a tu amigo a ese amigo borracho porque te vas a manchar todo. Lo que mejor puedes hacer es dar dos pasos hacia atrás y esperar a que esa persona ese amigo haya terminado. Y una vez ha terminado todavía no accedas a él todavía no te acerques porque hay veces que viene una segunda arcada lo mejor que puedes hacer es esperar un poquito más y solo cuando veas que de verdad está terminado es cuando te acercas le coges y le sigues acompañando. Con los clientes enojados o molestos o que quieren quejarse hace exactamente lo mismo. La técnica del borracho que consiste en no le tapes su boca con tus palabras es decir no le interrumpas porque te vas a manchar. Lo que mejor puedes hacer es esperar a que hable a que exprese sus emociones a que exprese su enfado su disgusto su queja y cuando veas que ha terminado todavía no entres en la conversación espera un poquito más porque hay veces que viene una segunda arcada y solo cuando veas que ha terminado es cuando le acoges le acompañas y le buscas una solución determinada. Otra de las técnicas es la técnica del acuerdo que consiste en buscar todo aquello con lo que puedas estar de acuerdo con el cliente de lo que te dice de su queja y díselo. Por ejemplo si el cliente te dice por ejemplo un cliente en un avión que pide una botellita de whisky y dice pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? qué pequeñito esto no me da ni para mojar la boca pues si eres la zafata que se lo ha puesto le puedes decir pues es cierto que las botellas de los aviones vienen así pequeñitas pero en las compañías aéreas es el tamaño que nos ponen es decir buscas en qué puedes estar de acuerdo con ese cliente es la técnica del acuerdo la resolución eficaz de quejas pasa por tener unas altas habilidades sociales en las altas habilidades requieren un entrenamiento profundo quizás no de uno o dos días quizás requieran un entrenamiento un curso con dedicación en donde aprendas otras técnicas diferentes como la técnica sandwich o como la técnica banco de niebla la técnica disco rayado bueno el lenguaje no verbal o lenguaje gestual el cómo hablar en técnicas para persuadir y estos todos pueden ser elementos pues de otro de otra lección diferente a esta en la que hemos hablado de manera concreta de técnicas o las técnicas concretas y eficaces para fidelizar a tus clientes y con ello que vendas más y que tengas mayores ingresos espero que te hayan gustado estas ideas concretas estos elementos que hayas tomado buena nota y que con ello tu empresa sea más rentable y obtengas muchas más ganancias muchas gracias gracias